Eh, wuuu Oh, 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 oh Yo Entonces te digo, te mato con toda improvisación Sabes que morís, no fluís en acción Igual te digo que ahora te dejo sin cohesión Que ten en la cabeza, le sacaste el cuero a King Kong Pero bueno, te ponía a descansar Igual te digo que ahora te demuestro, soy real rapero Pero bueno, soy más fatal entonces es letal Y te dejo ahora en cero No me vengas con eso, te demuestro progreso Ahora te digo, te saco y opaco tu seso Pero bueno, entonces no ten imaginación Por eso ahora yo me arranco el corazón Me arranca el corazón, me suena clar, no importa Tengo rimas, en realidad te dicen como siempre se soporta Porque solamente yo vengo y solo con espero La metimenta no importa, pero me separa los puntitos nuevos que se dicen chamarapero Se me fue el corte No tengo las rimas, te digo también, yo tengo el soporte Porque en realidad te digo que esta es la masacre mental Vos sos mío, no confío, te dejo un lío mental Así te vas a ir, mi hermano, no podés Si sos independiente Con esto... La llana, amigo ¡Aplausos! ¡Tiro, Joey! ¡Tiro! ¡Tien terminado! ¡Tiro! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Tiro! ¡Estoy mucho! ¡No puedo demostrar mi nivel! ¡Solamente te lo digo que lo hago bien! Ahiiiself independiente Te voy a dejar más adelantado que tus pedientes No se si no entendiste Dice Shreko nos La Toy Ahora lo correspondiste Si solamente te lo digo ahora esta parada Mi rimas en realidad te dicen siempre improvisada No puede contra mi, solamente lo permuto Ahí en cuanto después Eso qué onda ¿Sos osos putos? ¿Qué onda? Me parece que ahora te mato Con el estilo que tengo seguida, yo te arrebato Pero no puedes hacerlo, te pidas que te desintegro Necesitas triste, la voy a dejar, pero en el cerebro Con una secuela muy mala No pueden hacerlo conmigo si solamente es inhala Esto no puede ser, hace estructura Si solamente mismo te enseguida, mato a cara dura ¡Ya! 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 ¡Ey en la izquierda! Así no vas a pararme Sabes que nunca vas a superarme Tengo esta cicatriz porque demuestra Que ni Voldemort pudo matarme ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Igual te digo que ahora nunca ya flotó A tu nivel no lo mostras nunca Por eso te digo, tu mentalidad, habilidad, no funcas ¡Eeeeh! Pero bueno, yo no demostras nunca Igual te digo que ahora te pego en la nuca Entonces, lo que era una máquina con mi táctica Sabes que te digo que te vas y no volvés nunca Igual, te enviando pa' la luna Sabes que te digo que no tiraste yo a ninguna Igual te digo que yo te burro en la laguna Y a mí lo que quería acá si no tiraste una Un poco te sabe que no es que explote Por eso te digo en mi bote Un aplauso Un aplauso Te voy a matar tan duro que se me va a olvidar la ética ¡Eeeeh! Hablá de mi rap Hablá cuando le pega el clap No hablés de mi estética ¡Oh! Eso es el oso de verdad Por eso te digo que te mato con mi habilidad Verbal que te puede sacar Te hace muy mal y esa es mi claridad ¡Eeeh! Pero vos quedás en lo oscuro Te lo juro Por eso te digo que ahora te mato y procuro Pero te digo que no te mato y procuro Igual te digo que ahora a tu muerte yo procuro ¡Eeeh! Cesar, saca tu muerte Adelante, amigo Quedás, amigo, inerte Pero, suerte, no tenés La perdés en esta fluidez Que te digo nadie va a creerte más Por eso le pego al compás Sabes que a mi estilo conmigo no te acercás ¡Ya! 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 Yo vengo con un buen demor Yo vengo pero a matar Cada vez que tengo estilo en seguida Vengo a impactar Yo hablo de tu estética También de todas tus médicas Porque de tu cerebro Deja mucho que desear No pueden hacerlo conmigo Si tengo rima en realidad Te digo que vengo y yo te acercito Si vengo en río Mi rima la agita No te mato Volte Mor Porque le agitaste la varita ¡Eeeh! ¡Eeeh! Digo que ya estoy muy triste Solamente mi rima en seguida No te despega, vos morrón Parece te gusta soplar la mela ¿Por qué? No eres legal ni a Germán Yo ni me parece que mis rima en seguida Son mis mágikik No pueden hacerlo con estos fin Si solamente te digo que ahora Si suca tu fin Al fin te acabo Solamente te digo mi hermano Con esto yo te acabo La agita la varita Al fin y te acabo La agita ¡Tres, dos, uno! ¡Hasta ahora!